Las compras. Como turistas, bien, podemos permitirnos unas compras. Kniot. Kniot. Podemos entrar en una tienda, centro comercial o mercado. Tienda. Hanut. Hanut. Centro comercial. Merkaz Kniot. Cañón. Merkaz Kniot. Cañón. Mercado. Shuk. Shuk. Pero nada se compara con las compras en el mercado de pulgas. Shuk Pishpeshim. Shuk Pishpeshim. ¿A quién preguntamos? ¿Al vendedor o a la vendedora? Mojer. Mojeret. Mojer. Mojeret. Si queremos quejarnos, pediremos al jefe o la jefa. Menahel. Menahelet. Menahel. Menahelet. Miremos bien los carteles de la tienda. Es importante saber cómo se dice entrada. Knisá. Knisá. Salida. 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 Yetziá. Yetziá. Y particularmente, salida de emergencia. Yetziat jerum. Yetziat jerum. Echemos un vistazo al escaparate. Jalón ra'avá. Jalón ra'avá. Pagyamos en la caja. Kupa. Kupa. Queremos hacer una pregunta. Y aquí hay alguien que no parece ser turista. Disculpe, ¿usted trabaja aquí? Slichá. At ovedetkan? Slichá. At ovedkan? Slichá at ovedetkan? Slichá at ovedkan? A veces, hay que preguntar algo al vendedor. ¿Podría consultar con usted un momento? ¿Túchala azorli leregá? ¿Túchala azorli leregá? Los vendedores profesionales probablemente nos pregunten, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Vamei apesar la'azor lecha adoni? ¿Vamei apesar la'azor lach gvirti? ¿Vamei apesar la'azor lecha adoni? ¿Vamei apesar la'azor lach gvirti? O bien, un poco más directo. ¿Qué desea? ¿Má atahmechapes? ¿Má atahmechapeset? ¿Má atahmechapes? ¿Má atahmechapeset? ¿Trataremos de explicarnos? ¿Estoy buscando algo más pequeño? ¿Ani mechapes más pequeño? ¿Catán yo teatro? ¿Ani mechapes más pequeño? ¿Catán yo teatro? ¿O justamente más grande? ¿Gadol yo teatro? ¿Gadol yo teatro? Y también existe otra posibilidad. ¿Algo más barato? ¿Zol yo teatro? ¿Zol yo teatro? ¿O algo de mejor calidad? ¿B'aichut tová yo teatro? ¿B'aichut tová yo teatro? ¿O simplemente como lo que está en el escaparete? ¿Como se reíte bechalón haráva? ¿Como se reíte bechalón haráva? Pero a veces no necesitamos ayuda. Y decimos, solo estoy mirando. ¿Ani rák messtakelet? ¿Ani rák messtakel? ¿Ani rák messtakel? ¿Ani rák messtakel? Y si tenemos suerte, esto es exactamente lo que buscaba. ¿Zé bechalón haráva? ¿Ani rák messtakel? ¿Zé bechalón haráva? ¿Ani rák messtakel? ¿O simplemente confesemos, esto me gusta? ¿Zé moza chén beinai? ¿Zé moza chén beinai? ¿También se puede decir, esto no me gusta? ¿Zé lo moza chén beinai? ¿Zé lo moza chén beinai? Pero a veces la suerte no acompaña. Gracias, pero no es lo que estoy buscando. Toda, pero no es lo que estoy buscando. Toda, pero no es lo que estoy buscando. En algún momento llegará la hora de preguntar por el precio. ¡Ay, el precio! ¿Cuánto cuesta? ¿Kamaze ole? ¿Kamaze ole? Y con discreción, sin alaraca, podemos preguntar, ¿tiene descuento? ¿Yesh hanachá? ¿Yesh hanachá? ¿Qué importa el precio si es una oferta? ¿Está en oferta? ¡Zé bimjirá! ¡Zé bimjirá! ¡Zé bimjirá! A veces importa. Esto es muy caro para mí. ¡Zé yakar midai bishvili! ¡Zé yakar midai bishvili! Pero a veces la tentación es grande. Nos gusta mucho. ¿Por qué no permitirnos un placer ahora que estamos paseando por otros países? Y el vendedor se tomó el trabajo. ¡Llevaré esto! ¡Ani yaknaé de! ¡Ani yakáxé de! ¡Ani yaknaé de! ¡Ani yakáxé de! ¿Dónde hay que pagar? ¡Ipú apesarlechalem! ¡Ipú apesarlechalem! ¡Lacáxá está ahí! ¡Hacúpa! ¡Nemcéte! ¡Sám! ¡Hacúpa! ¡Nemcéte! ¡Sám! ¡Pagaré con tarjeta de crédito! ¡Ani ashalem! ¡Bekartis asherai! ¡Ani ashalem! ¡Bekartis asherai! ¡Sírivasé! ¡El vuelto! ¡Babacasha! ¡Hina haodaf שלך! ¡Babacasha! ¡Hina haodaf שלך! ¡Sírivasé! ¡La factura! ¡Babacasha! ¡Hina hacabala! ¡Hacheshbonit שלך! ¡Babacasha! ¡Hina hacabala! ¡Hacheshbonit שלך! ¿Y qué nos queda después de las compras? ¡Nos queda la factura! ¡Y recordar todo lo que hemos aprendido! ¡Se acabó el paseo! ¡Y con él, nuestro viaje por el idioma! ¡Y ahora que le hemos sentido el sabor, ¡quisiéramos aprender más! ¿No es verdad? ¡Para nosotros ha sido un placer! ¡Esperamos que para ustedes también! ¡Así es que les invitamos a aprender con nosotros otro idioma! ¡No menos interesante! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Y cómo decimos? ¡Hasta luego!